El Saburay de Mario No quiso arrancar El Saburay de Mario No quiso arrancar No quiso arrancar ¿Por qué? Y empujamos y empujamos Ya, ya, ya Para arriba y para abajo Ya, ya, ya Empujamos y no arrancaba ¡Nai, nai, nai! Hasta que nos dimos cuenta Que le faltaba la nafta Que nos parió, que nos parió El Saburay de Dunga No quiso arrancar No quiso arrancar No quiso arrancar El Saburay de Dunga No quiso arrancar No quiso arrancar ¿Por qué? El Saburay de Dunga No quiso arrancar No quiso arrancar No quiso arrancar El Saburay de Mario No quiso arrancar No quiso arrancar ¿Por qué? Empujamos y empujamos Ya, ya, ya Para arriba y para abajo Ya, ya, ya Empujamos y no arrancaba ¡Nai, nai, nai! Hasta que nos dimos cuenta Que le faltaba la nafta Que nos parió, que nos parió Aquí es Saburay ¡Nai, nai! ¡Nai, nai! ¡Nai, nai! ¡Nai, nai! ¡Nai, nai! Dolor de variga Comida pa'l dura Dolor de variga Y ya se ande a correr Ia, 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 oh Corriendo al monte, bobo Ia, 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 oh Corriendo al monte, bobo Ia, 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 oh Corriendo al monte, bobo Ia, 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 oh Casi me caco Dolor de variga Comida pa'l dura Dolor de variga Y ya se ande a correr Ia, 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 oh Corriendo al monte, bobo Ia, 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 oh Corriendo al monte, bobo Ia, 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 oh Corriendo al monte, bobo Ia, 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 oh Y casi me caco Tanque es los Tanque es los Tanque es los Tanque es los Chao, chao Amén Amén Amén